Hey chicos, estoy comiendo ahorita mismo la receta que es el final del video Esto es un video como mostrando una receta Intentando hacer una receta Ay, escupí, que asco Intentando hacer una receta más que haciendo la receta Y ya, vean el video Estoy súper desenfocado Ahí, no sé si me alejo si me vea bien ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a mi cocina gamer Bienvenidos a esto que es cocinando, cocina En la cocina de Bayo para mamados O para gente que quiere ser mamada Porque yo no estoy mamado Pero bueno, hacemos el intento Lo hacemos, lo estamos intentando Con todas nuestras fuerzas Bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiar un poco Porque tengo aquí hecho un desmadre, o sea un colosal ¿Sí o no casca? Ven aquí Tiene que ver a mi perra Tiene que ver a la perra Ah, la verga Ya, 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 ya te excitaste, ya está Mucha excitación, vámonos, a la verga Espera Ok chicos, bienvenidos a su canal preferido Bienvenidos a su canal favorito Donde nunca nos enfocamos Allá estamos, ahí estamos perfectamente enfocados No te desenfoques, déjame pegue, déjame pegue Donde tenemos muchas ganas de éxito Pero pocos recursos Y para eso, les voy a contar un pequeño secretito mío Yo vivo a base de avena, huevos y pollo Es todo, se acabó Párale Párale de contar, güey, párale No me gusta nada esta iluminación Vaya, yo no tengo Yo no tengo ni pa' huevito Ni pa' avena Güey, no mames, güey, son huevos O sea, avena, cabrón O sea, ni tiene que ser esta Esto es rellenado Lo compré una vez nada más porque me gusta El, 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 el recipiente Pero lo de aquí adentro es la avena Es más, se las voy a mostrar Es esta Con la que relleno ese bote Les voy a ser sincero Yo nunca he hecho esto Pero lo vi en internet Y si lo vi en internet Y tiene huevos, avena Es todo lo que necesito Necesitamos avena Necesitamos leche Pero necesitamos, o sea, necesitamos leche No, no, no agua de leche O sea, leche Ah, qué rico Ah Oh Ah Ah Oh Ah Un poquito, un poquito más Un poquito Un poquito, un poquito Ah Vamos a ver cómo nos sale Lo primero es poner esto acá Una, una generosa cantidad De una puchara Estamos leche 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 O sea, para que esto se vuelva una masa ¿Sabes qué? Este, 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 este Este botecito Está muy chico Para lo que quiero hacer Creo que me pasé de verga De haberlo molido primero Sí, esto debemos haberlo molido Primero A ver cómo sale Sin, sin molerlo Esto ya es un Esto ya es un Perfecto cereal O sea, esto ya Esto ya A ver cómo sale Esto sabe bien Verga Está rico Un niño guatemalteco Descubre el cereal Eso está muy rico What the fuck Bueno Ustedes tienen que licuar Los granos de avena Para que les quede una pastita Y luego de eso Ya proceden a echarle leche ¿No? Yo me salté el paso Porque soy mamá huevo Vale, rompemos Un huevo Debo echar tres Porque estoy Masivo A ver cómo sale esta cosa Porque Nunca lo he hecho Pero es Prácticamente Lo que siempre como Y hay que revolver otra vez Padre Esto ya es un Un huevo O sea Perfecto huevo Un huevo asado Un huevo frito Llámale como quieras Esto ya está tomando forma Otra vez Panas Esto Esto pinta bien Esto está pintando bien En mi experimento Mi experimento ruso Del sueño En cualquier momento Toma vida Y me dice Mátame Bueno le echas queso Un poco de queso Yo estoy echando parmesano Esto es humildad O sea Estamos en humildad extrema Ni siquiera nos quedan Los ingredientes Te queda algo así Nada más que más sólido Le puedes poner más avena Bueno vamos a echarle más avena Echíneme más A los culos No les hacen corridos Listo A ver cómo queda O sea Esta masa Pinta bien Bien para la vez Quieto ahí pana Ok Lo siguiente es Vamos a poner Vamos a calentar la sartén Tiene estas gotas Están quemadas Están raspadas Pero bueno Uno escogió esta vida La vida independiente Me está cogiendo Por favor ayúdenme Vale ahora sí Vamos a aceitar un poquito Este asunto Espero que me pasé de verga Me pasé aceite Me pasé aceite Me pasé aceite Huelve mucho aceite Vale la siguiente en la lista Es echar nuestra mezcla De manera uniforme Les digo Este debe estar molido Tiene que peinado cabrón Que peinado Oh el peinado Este De manera uniforme Esto va a sobrar O sea Va a rebasar mi sartén Esto va a ser como una torta Pero pues a ver O sea como un pastel Pero pues a ver que sale Dios mío esto da asco O sea A ver cómo Cómo termina este experimento ruso Del sueño Esto da asco Pero nomás como quedó O sea Ustedes lo ven desde acá Y te juro que no se ve tan mal Desde la cámara Pero lo ves en persona Y da asco Pero yo seguro que va a ser rico O sea tiene los ingredientes Tiene Tiene mi esencia Tiene Tiene mi amor O sea le daría un beso Pero está caliente Y ya esperamos a que eso se haga ¡Épico! Baby you got something And you know El perro La puta madre El perro Mira mis perros Juan Mira mis perros Juan Pues bueno Cómo te va Cómo te va en tu vida Tiempo sin hablar Tú y yo Pues esperar chaval O sea no hay nada más que hacer O sea literalmente es toda la receta Allá arriba le puedes poner lo que quieras Pero sí recomiendo encarecidamente que licúes la avena O sea va a quedar como masa de pizza Si quieres le podrías poner toppings y todo el pedo Y ya tendrías una hermosa pizza Pero pues la idea era que no tenga tantas calorías Aunque sí Sí me voy a pasar de calorías La idea era acompañar el plato con estas papas Pero te juro que me estoy cagando de hambre Ya es tarde Alexa ¿Qué hora es? Casi las 5 Y no he comido O sea No he comido nada Entonces van a ver mi facecam De cómo coño Intento dar la vuelta a esto O sea Esto que está muy pesado Pesado Como camión blindado Bien arrebatado Ok esto pasó de ser una deliciosa pizza A estar por partes Me parece excelente O sea mejor no pudo haber salido este pedazo de Y ya nos vemos en otro rato Para dar mi honesta review Bueno ya terminé esta madre O sea quedó horrible lo que le sigue Pero bueno O sea los ingredientes los tiene Se intentó Se hizo lo que se Cago en su puta madre Nada puede salirme bien hoy Se cayó el micrófono de la gama ¿No? Ahora estoy cantante Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor Por el niño Yo te lo pido Pájale esto por acá De todas maneras no lo estoy usando Pero te voy a encontrar el tornillo ¡Ah! Bueno mamó porque no encuentro el tornillo A ver ven conmigo un rato Ahorita busco el pinche tornillo Ni putísima idea donde esté Se fue al fucking reino de las sombras Se jugaron el abuelo de Yugi Están jugando los duelos Los motosierras a la verga Porque no lo encuentro Demetras a lo importante ¡Qué mamado estoy! ¡Ay! La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo No está mal Si lo vas a hacer échale bastante queso Pero así como yo lo hice Serviría como para base de pizza o... No sé güey Échale algo Le doy un... Al mío eh Ojo O sea la receta real Debería estar más buena Pero esta le doy un 3 De 10 Así nomás Una mierda No lo hagan Y ya Será todo Bye ¿Cómo voy a tapar esto? No puedo ¿Cómo voy a tapar esto? Bueno, bye